¡Suscríbete al canal! Y también pasaremos por varias noticias de Warzone y Modern Warfare, incluyendo también cambios a los blindajes que esperamos pronto y también lo que se espera del futuro. Así que ya, sin más atención, pasemos a la acción. Pues sí, por cierto, no hago tantos vídeos de Code como de Destiny, porque Destiny en principio es lo principal, pero pienso cubrir Code como Destiny, solo que menos vídeos. Los voy a hacer más saturados, por así decirlo, es decir, más llenos de cosas importantes que comentaros. Voy a tratar de resumir lo más importante, pero como os digo, vais a estar tan informados como por ejemplo de Destiny, o sea, bien informados. Así que seguidme si no lo hacéis por Call of Duty y probablemente que pronto haya aún más vídeos. Esperamos que a mitad de temporada se ponga aún más interesante, así que está atentos. Entonces, comenzando con la filtración. Pues las filtraciones del Call of Duty 2020, el próximo que se espera, sugiere que el juego, para empezar, no será una remasterización o una nueva adición a la serie de Black Ops. Al menos literalmente, es decir, quizás llegase a estar dentro del universo de Black Ops. Pero al menos Jason Rager, por ahora, no cree que vaya a ser ningún tipo de remasterización, es decir, algo que hayamos visto anteriormente. Luego, en Twitter le preguntaron a Jason Rager si nos podía confirmar varios rumores respecto al nuevo título. Nos comentó que por ahora sigue planeado para otoño, pero también anotó que las cosas pueden cambiar drásticamente durante los próximos meses. Eso probablemente por la situación en la que estamos viviendo, ¿vale? Y en la que pese a que pueden seguir trabajando en el juego, hay cosas como por ejemplo Motion Capture y otro tipo de aspectos del desarrollo del juego que no pueden ser desarrollados igual que antes, ¿vale? O sea, hay cosas que están cambiando bastante. Entonces, puede que sea atrasado como algunos otros títulos y muchas otras cosas que hemos estado viendo, eventos y demás. Me refiero al margen de Call of Duty, ¿vale? Puede que, pues como muchas otras cosas, se atrase, pero por ahora, en principio, sigue previsto para otoño. Jason Rager también nos dijo, no soy una persona de Call of Duty, así que no sé nada sobre los shenanigans de Lore, ni lo que significa realmente para un juego de Black Ops. Pero un título que he oído varias veces es el de Call of Duty Vietnam. Interesante. Y por cierto, hablaremos de Lore ahora en breve. Hay algunas cosillas que he investigado por ahí que parece que hacen que encaje bastante el que trate de Vietnam en particular. Dice, no creo que vaya a ser una remasterización. Y añade también que no está seguro si tomará parte de... Bueno, dentro del universo de Black Ops. Hay un leaker llamado The Gaming Revolution que sí dijo que... O sea, confirmó, por así decirlo, según él, ¿vale? No es que esté confirmado oficialmente, pero él dijo que no estará ligado directamente al universo de Black Ops. Esa información viene de un leaker, así que no me la tomo tan en serio como la de Jason, pero es importante anotar eso. También comentó que no cree, y esto hablamos de Jason de nuevo, no cree que Call of Duty Vietnam sea el título final del juego. ¿Vale? Puede que varíe, puede que no. Luego, por otra parte, un youtuber llamado DK Dynamite, parece que fue el primero en mencionar esto, pues mencionó que Sledgehammer, uno de los estudios que desarrolla COD, estuvo trabajando en un Call of Duty basado en Vietnam hace unos años atrás. E incluso se pudieron ver varias imágenes de arte conceptual que compartió, de hecho son las que estáis viendo de fondo en pantalla. Y esto, si eventualmente llega a ser cierto esto de que están trabajando en Call of Duty Vietnam, lo cual parece que sí, pues es posible que terminemos viéndolo dentro del juego. Es decir, quizás estas ideas en las que estaban trabajando hace años, pues terminemos viéndolas cuando se ha lanzado este otoño, si es que todo sigue según lo planeado. Luego, como os digo, he hecho algo más de investigación en todo esto, en particular del lore. Y creo que lo más importante que me queda destacar respecto a este tema, es que si realmente es Call of Duty Vietnam, que tiene pinta, quizás no el nombre, pero sí la temática, ¿vale? Hay algo del lore que haría que todo esto encajase mucho mejor, como os digo, e incluso puede que nos dé una ligera idea de cómo sería la campaña. Resumiendo, Black Ops 1, para los que no recordéis, en términos del lore, pues termina en 1972, si no recuerdo mal. Y luego, el Black Ops 2 comienza tres años después, en 1975. Y hay tres años de los que no sabemos nada dentro de lo que viene a ser la historia de Black Ops, ¿vale? Y tres años durante los que también están tomando lugar los eventos de la guerra de Vietnam. Así que haría que todo encajase perfecto con lo que nos están contando. Como ha dicho que no cree que sea una continuación de Black Ops, y tampoco está seguro, perdón, seguro, si está dentro del universo de Black Ops, puede que encajen ciertas cosas en términos del lore, o puede que nada, o puede que como Modern Warfare sea un Call of Duty en el universo de Black Ops, ¿vale? Pero, o sea, con los personajes de Black Ops, ¿vale? Pero con distintos ocurridos. De hecho, vendrían a ser, pues eso, los mismos personajes de Black Ops, pero en otro universo, igual que han hecho con Modern Warfare. En fin, eso ya es teorizar más, ¿vale? Pero me gustaría saber qué opináis vosotros abajo en los comentarios. Por cierto, quizás esto es un detalle pequeño, pero muchos jugadores esperan que se llame, o técnicamente, sea un Call of Duty 5, ya que aunque no sea la continuación de Black Ops 4, será desarrollado por el estudio que crea Black Ops. Y bueno, entonces sí que sería su Call of Duty 5, y de nuevo, puede ser un pequeño detalle, pero encaja, y es que, igual que Black Ops suele escribir todos sus juegos con números romanos, Black Ops 1, 2, 3, 4, con palitos, ¿vale? Pues el número 5 sería una V, y encajaría perfecto con el título de Call of Duty Vietnam. O sea, ya os digo, es un pequeño detalle, quizá tonto, quizá no, ¿vale? Pero creo que es importante detallarlo, ¿vale? Eso a la hora de cuando se revele la portada. Ahí sabremos si tenemos o no razón en cuanto a este pequeño detalle. Ahora, terminando con esto, ¿vale? Ya os iré informando de más detalles importantes, relevantes sobre el próximo Call of Duty, ¿vale? Cualquier noticia importante de Call of Duty, pero eso es lo más importante, ¿vale? No vamos a ponernos a teorizar de más, al menos en este vídeo, que es un noticiario, pero me gustaría saber qué opináis vosotros abajo en los comentarios. Como no, continuaré informándoos de las novedades. Ahora, vamos a pasar a varias noticias de Call of Duty Modern Warfare y también Warzone. Pasando por Warzone rápidamente, aquí no han cambiado nada, pero quiero destacar rápidamente que llegó Duos, ¿vale? No lo mencioné porque era una actualización muy, muy pequeña. Pensé en hacer un muy pequeño vídeo, pero prefiero hacer vídeos donde realmente reúna las noticias más importantes para vosotros, porque así no tengo que hacer muy pequeños vídeos que no se van a ver tanto y, pues, podemos llevar mucho mejor el contenido de Call of Duty. Sabéis que, por lo general, es principal Destiny, ¿vale? Pero pienso cubrir todo lo más importante de Call of Duty y lo vamos a hacer así, reuniéndolo más importante en un solo vídeo. Entonces, quiero comentaros simplemente eso, que apareció Duos. La comunidad estaba bastante cabreada porque esperaba Duos. Duos, normal, no Duos Botín, ¿vale? Y, pues, probablemente fue una troleada por parte de Activision, probablemente estaba planeado lo de Botín Duos, ¿vale? Pero, hey, eventualmente, supongo que más pronto que tarde, llegará Duos para poder jugar en Battle Royale de modo normal. Luego, en cuanto al multijugador, sí llegaron algunos cambios. Llegaron las listas de juego a tope, que hace que encadenar... Bueno, básicamente te obliga a encadenar bajas. Si no matas en 30 segundos, creo que son, explotas. Y luego tenemos Irritabilidad por Aislamiento, que son fosos en mapas muy pequeños, pero muy, muy pequeños. Los más pequeños como Rust, por ejemplo. Lo cual es un muy buen modo para sacaros, depende de qué camuflajes que andéis buscando. Así que aprovechadlo. Y me parece que han retirado más modos que los que han añadido esta semana. Pero, bueno, un breve resumen de los cambios aquí. Ahora, en la tienda de Warzone han añadido el paquete Ronin, ¿vale? Ahora se puede obtener ya el nuevo operador, Ronin, con el aspecto legendario dragón solitario, ¿vale? No sabemos si se obtendrá de alguna otra forma o si solo será de pago, ¿vale? Pero aquí podéis ver todo lo que trae el paquete de Ronin, si es que os interesan estas cosas. Como veis, cuesta 2.400 code points, que viene a ser como 24 euros. Resumiendo, ¿vale? En general. Así que ahí está, eso. Luego, también han habido varios paquetes gratuitos que no estáis viendo aquí, porque ya los he desbloqueado. Pero vosotros entrad y echadles un vistazo. A veces son cutres, pero por lo general, o sea, hay algunos que traen paquetes de gestos. Y eso que probablemente os merezcan la pena, sobre todo si no os interesa gastar dinero. Pero, hacedme caso, lo gratis a veces merece la pena. Luego, por otra parte, recientemente, bueno, de hecho recientemente, la comunidad ha estado comentando bastante el tema del blindaje y el cómo debería funcionar. Resumiendo, es un pequeño detalle, ¿vale? Y es que cuando te pones un lote de blindaje, es decir, una placa de blindaje, debería recargarte lo que ocupa una placa de blindaje. Es decir, es un pequeño detalle, pero, ¿sabéis que estáis a punto de cargar una barra entera? Por así decirlo, se han disparado un poco, no llega a estar completa. Y entonces, al poneros una placa, pues solo se llena ese pequeño cachito de nada, ¿sabes? Entonces, básicamente quieren que se llene un tercio completo, independientemente del resto de blindaje que te quede. Eso me parece lógico. Y es muy probable que tomen estos comentarios y los apliquen en cuanto puedan, ¿vale? Solo lo digo porque recientemente ha sido un gran tópico en la comunidad. Y también Infinity World mencionó que hay montones de nuevas mejoras en las que están trabajando para reportar cheaters. Incluyendo también la opción de reportar desde la misma Killcam, ¿vale? Y otra serie de opciones y herramientas que nos están dando los jugadores para poder identificar a estos hackers, a estos cheaters. Porque la verdad han estado aumentando bastante las recientes semanas en lo que es Warzone. Obviamente porque se está haciendo mucho más popular y obviamente tienen que trabajar en ella. Así que, buenas noticias que estén trabajando también en este tipo de cosas. Pero, con eso último ya reunimos las noticias más importantes de hoy, ¿vale? Cualquier otra cosilla importante sabéis que os la haré saber, ¿vale? Y como os digo, podéis esperar los vídeos más completos de noticias y lo más importante de Call of Duty aquí en este canal, ¿vale? Aunque sean en pocos vídeos, pero bien llenos de estas noticias que os interesan. Así que, seguidme si aún no lo hacéis, si os interesa Call of Duty. Si no habéis jugado de este ni os recomiendo probarlo, es gratis, ¿por qué no? Y nada, espero que os haya gustado el vídeo. Espero que tengáis un muy buen día. Decidme abajo qué opináis sobre COD 2020, el Vietnam y todo lo que hemos comentado. Que tengáis un buen día. Bendiciones. Decidle a vuestra madre que la queréis. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Adiós!